Lucas está acechando su presa, suelta el anzuelo y espera a ver el resultado. Es un día complicado, hay muchas nubes y mucho polen en el agua, eso dificulta que los peces puedan encontrar el objetivo fácilmente. Lucas acechando en la postura de la grulla sentada, vuelve a tirar el anzuelo. Está bien tirado lejos. En esas rocas se cree que vive el truchón legendario. El mismísimo Albert Hoffman intentó cazar durante su primer periodo de viaje en el SA. Parece que el caso se ha acelerado por unos momentos, pero no. No, 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 no. ¿Qué es el montaje? 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 ¿Qué es el montaje?